Bien, continuamos en la FIT 2015 y nos llegamos hasta Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos. Hermosa provincia de Entre Ríos. Bueno, Gualeguaychú ya tiene un ícono que es el carnaval, pero Gualeguaychú es mucho más que el carnaval. Estamos hablando, acá estamos con la presencia de Fabián Godoy, secretario de turismo de Gualeguaychú. A quien le damos las gracias, la bienvenida aquí en Soy Turismo. ¿Qué tal? Un placer que estén aquí con nosotros en este stand, en FIT 2015, donde estamos vendiendo toda la oferta turística de la ciudad de Gualeguaychú, que es una oferta variada, amplia, atractiva, que realmente es motivadora para que nos visite gente durante los 365 días al año. Bueno, ahí está, 365 días al año, tiene el visitante como para llegarse hasta Gualeguaychú. ¿Qué encuentra en Gualeguaychú desde el punto de vista de, no sé, termas? Tiene dos parques termales, uno ubicado a dos kilómetros del centro de la ciudad, el otro a ocho kilómetros del centro de la ciudad, donde se pueden inclusive alojar, más allá de disfrutar de las piletas termales, de un relax con un buen masaje en el spa. En uno de ellos se ha inaugurado hace muy poquitos días un pequeño parque acuático para los más chicos y en el otro tiene una buena posibilidad de disfrutar de la naturaleza, ya que está dentro de una reserva natural y ahí puede hacer paseos a caballo, puede hacer reconocimiento de flora y fauna, avistamiento de aves, paseos por el arroyo Gualeguaychú, en lo que son piraguas o kayak, y en las noches de luna llena hay salida por el bosque nativo para conocer de noche, bueno, todo lo que es esa maravilla. Después una variada gama de alternativas todo el año, todo lo que tiene que ver con la cultura, en lo que respecta al Teatro Gualeguaychú, que es un monumento histórico nacional, a los lugares de artesanías y regionales, a las salas alternativas de teatro que ofrecen espectáculos siempre, pubs con show, restauran, casino, bueno, regionales de primera línea. En el verano se puede disfrutar del mayor espectáculo a cielo abierto que tiene el país, que es el carnaval de Gualeguaychú, playa de arenas blancas sobre los ríos Gualeguaychú y Uruguay, salidas de pesca, después lo que tiene que ver con una playa puntual, que está sobre Uruguay, que el eslogan dice la playa más playa del río Uruguay, uno se mete 300 metros al agua y el agua no le da más allá de la cintura, es muy segura para chicos, y ahí la familia elige un destino como ese, un All Inclusive realmente maravilloso, uno de los dos únicos All Inclusive que hay en el país, bueno, una gama importante de posibilidades para todo el año. ¿Estás hablando de All Inclusive en dónde, en qué parte, cerca de la playa, cerca del río? Se llama Posada del Bolacuá, está a 7 kilómetros del centro de la ciudad, cerca de Termas del Huaychú, ahí se pueden hacer distintos tipos de alternativas, con entretenimiento todos los días para la familia, con cancha de tenis, con show como te decía, con jacuzzi, con spa, con piletas abiertas y cerradas, con el disfrute de comer y tomar durante todo el día, con salidas a caballo, con una pequeña muestra de animales que tiene en el lugar, pavo real, ciervo, llamas, realmente un lugar maravilloso y es uno de los pocos All Inclusive que tiene el país. La verdad que es maravilloso, pero bueno, vamos a ubicar un poquito, generalmente todo el mundo ya sabe dónde está Hualeguaychú, ¿a cuántos kilómetros está de Buenos Aires y cómo se llega? ¿Cuánto tiempo tarda? Porque yo pregunto, ¿debe ser difícil llegar a Hualeguaychú? No, muy fácil, a sólo 230 kilómetros del obelisco está Hualeguaychú, todo por autopista, uno va por Panamericana hasta el acceso al puente Salate Brazo Largo, ahí se toma la autovía, ruta 14 y se llega hasta la puerta de Hualeguaychú. Dos horas, dos horas y media se está en nuestra ciudad disfrutando a pleno de toda la gama de posibilidades que ofrece la ciudad. Si hablamos de gastronomía, ¿qué podemos mencionarle al televidente oyente? Con lo que respecta a gastronomía, hay una oferta variada en distintos lugares de la ciudad, la mayoría en la zona de Costanera, se puede disfrutar de pescados de río, un pacú, un dorado, una boga, en el invierno pejerrey, en distintas elaboraciones. Todo el pescado. Todo el pescado y después todo lo que tiene que ver con parrilla, que realmente es muy buena también, y después, por supuesto, platos gourmet también. Desde luego. Ya termina la FIT, primer feriado largo, octubre, y ya arranca la buena temporada. ¿Algún evento, alguna fiesta popular, algo que el televidente diga, no me puedo perder esto, ya estamos a 230 kilómetros, agarramos el auto y nos vamos? Próximo 10 de octubre, fin de semana largo, la fiesta nacional de carrozas estudiantiles, donde los jóvenes estudiantes de Gualeguaychú muestran unas carrozas espectaculares, divididas en primaverales y libres. Una buena alternativa. Después hay mucho más para visitar y disfrutar durante todo el año. ¿Dónde puede tener los amigos información respecto de lo que ofrece Gualeguaychú? www.gualeguaychú.tur.ar ¿Vos sos oriundo de Gualeguaychú? Soy de Gualeguaychú. Así es. Gualeguaychú es maravilloso, es una ciudad que los va a recibir de la mejor manera. La verdad que sí. Bueno, muchísimas gracias a Fabián Godoy por estar aquí en Soy Turismo. No, gracias a ustedes.